Por primera vez en la historia de la radiodifusión, se presenta ante ustedes el ser interplanetario de la voz de Horatio, quien hablará con gracia, con salario, con estilo, con personalidad, en una palabra, hablará rondo y profundo, oiga usted, el marciano. Queridos amigos, pues yo creo que la Tierra, pues hablando honradamente, pues, no está tan peor. Bueno, pero ustedes se empeñan en echarla a perder, ¿qué creen que no nos estamos clachando de allá arriba? Si los vemos, y nos da una pena verlos, siempre tristes, rabiosos, siempre alagreña, en los hogares pleitos, en los trabajos disgustos, en los países guerras. ¿Y qué necesidad hay de eso? A ver, con lo bonito que es estar siempre contento, sabroso, un lufo, deberían estar alegres y desterrar toda la envidia y la ambición de todos los seres. Entonces no habría guerras, ni habría soldados, porque en lugar de militarizar a los civiles, lo que hace falta es civilizar a los militares. Pórtense como hermanos, cuando todos sean buenos, lo que se gasta en cañones, puede gastarse en frijoles. No sean tontitos, hombre. Nosotros que somos pacifistas, les gritamos desde allá arriba, paz, paz, paz. Y ustedes responden, paz, 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 pero por la sarta de guamazos que se están dando, ¿hay derecho? No, señor, no hay derecho. Si parece modo de mentira, ustedes que son humanos, no sepan lo que es humanidad. Y aquí la Saturnina tiene razón, hay que quererse en serio. Miren, yo les voy a hacer una advertencia. Donde sigan con esos agarrones y anden jugando con el átomo y el hidrógeno, se les va a acabar el oxígeno y se los va a llevar el nitrógeno, he dicho.